En estos días se armó una campaña, vamos a ponerlo así, como una campaña contra Santiago Matías, porque, ¿ustedes se acuerdan que hablamos de la canción La Bebé? No sé si termina la canción y no La Bebé. A Joelita le gusta la canción. A Joelita no le gusta la canción. La Bebé. Por la canción de Black Pony y que Santiago Matías había dicho en su programa que los dominicanos estaban criticando que Anuel dio una, en cierto modo, una publicidad. Uno lo vieron como publicidad, otro lo vieron como burla a la canción Bebé, pero después de esa publicidad, o sea, de que Anuel subiera la canción de estos muchachos, la canción se viralizó, pero los dominicanos comenzaron a decir que se burló, que esto, que lo otro. Entonces, Santiago Matías, que vi el video completo, porque me gusta escuchar el video completo antes de emitir una opinión. Estaba hablando sobre el aspecto de que los dominicanos, todo como quiere, malo. Pero, ¿qué pasa? Santiago tiene la costumbre de hacer el humor negro. A veces el humor negro no cae bien, o sea, no cae bien siempre. A veces tú haces un humor negro y a ti te puede gustar y hay gente que lo puede entender. Pero hay personas que en estos tiempos de redes sociales utilizan algo que tú digas y te lo cortan y te lo expanden entre las redes sociales. Tal es el caso de José La Luz. José La Luz, yo soy muy seguidor de él y me gustan sus planteamientos, pero él siempre teniendo una teoría sobre la violencia de género. Y José La Luz tiene un estudio amplio que él ha hecho sobre lo que es la violencia de género. Hice un comentario en el programa, cogieron el cortecito y lo regaló a las redes sociales. Pues a lo que le pasó a José La Luz, hoy le pasó a Santiago Matías. Cogieron el cortecito, que no estuvo bien ese comentario al decir que él quiere que exista, que exista, que venga un terremoto para acá. O sea, no estuvo bien porque eso es algo muy negativo. Nadie quiere que pase nada negativo en nuestro país. Creo que no debió él decir eso. Fue un huevo que él puso, como dice un amigo que tengo por ahí. Fue un huevo que puso, no lo veo bien, ¿sabe? Ese comentario no estuvo fuera de lugar, pero ese es el humor negro de Santiago. O sea, Santiago siempre hace ese tipo de humor negro a cada rato y dice que me voy a tirar por un puente, ¿cuáles se tiran conmigo? Y todo eso. O sea, lo ha hecho, no es una vez que lo ha hecho, ha hecho varias veces. Pero ¿qué pasa? Ahora, yo entiendo y vi que Santiago pidió disculpas en su canal de YouTube y lo veo bien, porque si usted mete la pata, usted tiene que pedir disculpas. Tiene que decir, mire, yo no lo hice bien, eso estuvo mal por mí y eso estuvo muy bien que él lo hiciera. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Que ya todo aquí se vuelve una campaña. Por todo se indignan. Todo se vuelve una campaña. Y esto no es el caso de Santiago, señores. Miren, les voy a decir varios casos. Mi amigo personal, que todo el mundo sabe que yo soy amigo personal de él y muy cercano de su familia, el señor Marino Zapete. Si Marino Zapete hace un comentario de los haitianos específicamente y él está de desacuerdo, aquí viene una campaña de que vamos a matar a todos los antipatrias. Si tú hablas mal de la gente de los rosarios, viene una campaña de que todos los rosarios vienen y te dicen que fulano está confabulado con el Baja de Seba y que no te digan ni un peso. Si tú haces una campaña contra, ¿qué es yo? Vamos a un ejemplo que un día yo esté de acuerdo con el PLD. Por ejemplo, todo el mundo sabe que yo siempre he estado de ese acuerdo. Yo no soy, bueno, yo soy peleadista en sentido de ideología y bochista, pero no comparto nada de lo que tenga que ver con el PLD, nada. Pero a mí, por ayer, a Liz la defendieron y a mí me dijeron de todo. Me dijeron ambón, de vaina, de todo. Porque aquí todos hacen una campaña. Pero no solamente, oye, ¿cómo hacen la campaña? Es verdad que la gente por todo se indigna. Sí, hacen una campaña. Si fulano dijo tal cosa, ay no, mira, vamos a una campaña y ponen letrero. Hacen video, hacen corto, sí, y yo le dedícame un tiempo, viejo. Pero todo es de redes, no hacen una acción. Bueno, sí, hicieron una acción una vez. Con el señor Zapete hicieron una acción en Santiago. Que el jefe de la policía, me dijo Zapete, lo llamó. Le dijeron, maire Marino, que iba a una charla y fueron para allá. Óyeme hasta el punto del extremismo. Se dice también que al procurador y a Gonzalo lo van a someter también para que vaya. Ustedes verán cómo se va a poner eso en apoyo a Marino Zapete. Tienen que ir obligatoriamente porque en el documento ellos tienen la firma y Marino lo que hizo fue que lo solicitó como testigo. Ese es un caso muy interesante. Intervención forzosa. Pero nada, entonces aquí por todo hacen una campaña. Entonces la campaña es que Santiago es un antipatria, por lo que dijo. No, en realidad no. No es lo mismo que yo digo, que aquí apoyamos mucho la chabacanería. Y es una manera como de decir, Dios mío, pero ¿por qué? Que apoyamos tanto. Muchísimas veces nosotros decimos, este país hay que cerrarlo. Pero aquí hay gente que dice. Y es por la misma situación de que nosotros apoyamos todo. Y la canción ciertamente está muy plebe. Sí, pero eso está bien. Muy doble, está muy fuerte esa canción. ¿Por qué no hacemos una campaña que diga, vamos a quitar las canciones de plebe de las redes? Porque no existe una campaña así. O vamos a oír una campaña, fulano se robó tantos millones, vamos a declararlo como no dominicano. A eso yo nunca. Ema, ningún funcionario que se ha hecho millonario, tú lo has visto en una campaña que diga, vamos a quitarle la nacionalidad dominicana a ese. Entonces, siempre le quitan, le llaman antipatriota a todo alguien que diga una opinión o diga algo. O sea, señores, señores, ya el tipo pidió perdón. El tipo metió la pata. Santiago, usted metió la pata. Usted no debió saltar con esos chistes negros. Porque más, el humor negro es heavy un día. Pero señores, no siempre el humor negro es bueno. Porque eso a usted, para mí. No, es que la gente malinterpreta mucho. Tú puedes relajar con cualquier situación. Por ejemplo, este país hay que cerrarlo. Está bien. Con eso puedes relajar. Pero tú no decís. Yo quisiera que los terremotos de Puerto Rico fueran en Santo Domingo. Claro. Es muy fuerte. Y todo el mundo sabe que el tipo no lo... ¿Qué es lo que va a pensar ese tigre que venga el terremoto para acá? Ese tipo no va a querer eso. Lo que pasa es que hay que también ver el contexto en que él lo dijo. Tú sabes, en el contexto de Dios. Él estuvo mal que lo dijera. Pero también hay que analizar el contexto para no llevarlo a eso como una campaña. Porque lo dijimos, ustedes... Una llamada. Una llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Jorge Luis Sánchez. Jorge. Jorge, un estudio muy fino. Comprate un iPhone nuevo. No, no, no. Estoy llamando desde un teléfono nuevo, sí. Pero no iPhone. No hay cuarto. Cuéntanos, Jorge. Mira, tú sabes qué pasa. Aquí en este país también se... Tú no eres de parte del coro. No, no. Aquí se mete la pata. Queriendo también. ¿Tú sabías eso? Sí. Que aquí tú sabiendo lo que va a provocar eso. Incluso a veces lo hacen para provocar eso. Porque quieren buscar sonido y son gente que día a día quieren hacer algo que escale más alto. Por ejemplo, con este caso, Alofoque, el que no lo conocía, ahora lo conoce. Pero que ya hay tipos conocidos. Sí, pero existe tú que sabes bien. Sonido, porque no creo que le haga falta sonido. Mira, tú que fuiste artista, manejas redes sociales, manejas un departamento. Sabes muy bien que hay gente que le gusta mantener un cierto nivel. O sea, que no se dure una semana sin hablar de Alofoque. Eso para él es catatrófico. Entonces, se inventa una vaina a sabiendas de que le van a entrar. No, porque en esta, él no fue intencionalmente en el sentido de que él no sabía que se iba a hacer una campaña. Él lo hizo, tú sabes, pero que las personas comenzaron a coger eso. Mira, que... Pero yo te voy a hacer una pregunta. Tipo lo grato, que esto... Si tú sabes que tu programa lo ven miles de personas, lo que tú digas en tu programa, tú tienes que organizarlo bien. Ahora lo que yo quiero es que hagan campaña por otras cosas. Que así como... Sí, oiga, así como tienen esa creatividad. Esa creatividad para hacer esa campaña. Porque hacen hasta videos, diseños, imágenes. Oye, me hacen... ¿Cuándo pasó con lo de Jesucristo? Ahí, con lo de Netflix. No, no, eso tuvo razón. Pero que la campaña que se creó. Ellos tienen creatividad para todo eso. Ahora, pero para otras cosas no. ¿Eh? Para otras cosas... ¿Qué pasa? ¿Cómo no funcionó? Porque la gente nadie ha quitado su Netflix. Nadie ha quitado su Netflix. No, 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 no. Fue muy mínima. Fue muy mínima realmente las cancelaciones de Netflix. Yo soy católico y yo no vi esa vaina. Yo no lo vi. Porque ya, pues eso es un irrespeto a Jesucristo. Yo no veo ese disparate y no lo vi. Pero en Guaduita me cuenta. Porque ahí mi mito, Netflix me regaló. Los dos papas. Pero ni siquiera sale. Pero ni siquiera sale. Esa película ni siquiera sale en las sugerencias. O sea, si tú no le das importancia a la cosa. Exacto. Entonces, los creadores de campaña. Se creó esta campaña este año, para finales de año. Óyeme, ¿qué campaña, Jorge Luis? Yo quiero que no te escuche esto. Que los managers, no, que la ampalla del Licey, estaban cantando en contra de las águilas. Y casualmente, casualmente, Licey pedió todos esos juegos. Después de ahí, Licey pedió todos los juegos, señores. Fue ayer que Licey ganó. Fue ayer que Licey ganó. O sea, que cada día se crea. Hay una persona vaga en su casa. Y dice, bueno, voy a crear una campaña. La campaña es que los sozobrosos no pueden salir. Eso. Hay otra ahí que va a salir. Hay otra que salió por ahí en Facebook. Tú sabes, tú sabes. Una campañita. Porque crean campaña, señores. Que crean campaña de vaina. De que en contra de que usted está en cosas. Es una gente vaga que no sabe lo que está haciendo, señores. ¿Usted cree que este país, que Santiago, no esté Santiago, no esté Santiago, el mundo se va a caer? No se va a acabar. Nadie se va a acabar. Preocúpese usted por ser usted buen ciudadano. Preocúpese usted por hacer la cosa bien. Y ni porque alguien lo diga, perdón, ni porque alguien lo diga, algo va a venir para acá, para este país. Creo yo y entiendo yo. A mí lo que sea tormenta a la DS, ¿tú te acuerdas, flaco? Cuando tormenta a la DS, me decía, lluvia, venía lluvia. Solamente así.